Israel está hombro con hombro con Estados Unidos ante la amenaza de Irán. Así lo declaró el ministro israelí de Defensa el viernes, tras reunirse con el jefe del Comando Central del Ejército Estadounidense, Michael Kurila, en Israel. Nuestros enemigos piensan que pueden separar a Israel y Estados Unidos, pero es todo lo contrario. Nos están uniendo y reforzando nuestros lazos. Estamos hombro con hombro en nuestra lucha. Estoy seguro de que el mundo ve la verdadera cara de Irán, el organismo terrorista que incita ataques terroristas en todo Oriente Medio y financia a Hamas, Hezbollah y otras fuerzas, y que ahora también amenaza al Estado de Israel. Irán amenazó con castigar a Israel después de que el 1 de abril un ataque contra su consulado en la capital siria matara a 16 personas, según una ONG, entre ellas siete miembros de los guardianes de la revolución, incluidos dos generales. Irán y Siria culparon del ataque a Israel, que no ha confirmado su implicación, pero al que siguen considerando responsable, incluso sus propios aliados. Estados Unidos advirtió del peligro de un ataque iraní o de sus grupos afines y el general Michael Kurila viajó a Israel. En tanto, Ali Khamenei, líder supremo de Irán, archienemigo de Tel Aviv y aliado del movimiento islamista Hamas, reiteró el miércoles que Israel será castigado.